La persona del Real Estate nos dijo que la casa valía 315. Cuando fui a ver lo de los papeles que me dijo él, porque la oficina estaba allá en Bakerfield. Yo estaba viviendo aquí en San Fernando. Entonces fuimos y me dijo, ¿sabes qué? No calificaste para un solo préstamo, porque tu ESCOR no es adecuado para eso. Te vamos a ofrecer dos préstamos. Ok, le dije, pero tú me ofreciste al 7% y aquí está el 825. Le dije, oye, ¿y cómo va a ser mi préstamo? No va a ser fijo por 30 años. Pero no te preocupes, en dos años ya subió tu propiedad. Lo que vas a hacer, refinanceas, consolidas un solo préstamo y bajas tu interés a un 5 o 6%. Me enseñó abajo, donde está del 2007 al 2037. Dice, mira, aquí están los 30 años. Bueno, pues yo, quizás, cometí el error de no hacer caso a mi esposa que no firmara, o de traerme los papeles que alguien me los mirara. Y bueno, firmé. Hasta que vine con una persona que me leyó los papeles y me dijo, ¿sabes qué? Tú está muy alto tu interés. En primera, en segunda, tienes que pagar todo este dinero, a final de cuentas, del préstamo pequeño. Y dice, el 11.75% es mucho. Más el 825, estamos hablando de un 20%, juntos, que es mucho interés. Debido a la situación económica que estamos, se nos bajó el trabajo. No conseguimos trabajo allá como pensábamos. Y, pues, a final de cuentas, para salvar nuestra casa, tuvimos que rentarla con otras personas para poder salvarla y rentar un apartamento que era un poco más barato. Si yo mi casa la compré en 302, ahorita vale 200 mil. Yo creo que es algo injusto que yo esté pagando por algo que no vale. Tejas. Tejas. Dec quiser ver tu merete. Si te vas a limpiar. Y, pues, a final de cuentas. Gas comes á сразу de gastar significado. Digaye. Espanya.